bueno amigos aquí estamos de regreso con un videito más ahorita pues va rambito a comenzar a lo que es el fuego para hacer humo a ver si le prende a ver si prende pero creo que si me imagino rambito que acá pues han de haber varias colmenas porque son lugares solo va ah si claro que si claro que si gulito porque aquí nadie la boca en estos montes y como son lugares que no cualquiera se mete si aquí solo usted que conoce rambo imagina grandes peñascales miren aquí lo que siempre tiene cuidado uno mira a meterse debajo de un la roca de esas que esté demasiado que esté mal puesto porque es peligroso porque ya hubo un caso allá por noveden los cerros de lempa hubo un caso que un muchacho quedó atrapado murió si quedó quedó una roca le cayó encima por una colmena imagínese por una colmena si no es verdad es tremendo tremendo por eso es que tenemos que siempre andar con esa precaución y siempre agarrado de la manita de dios porque diosito los bendiga para andar acá pues haciéndoles esos entretenimientos pues para que les estén llegando allí para que se diviertan porque vean cuánto montaña acá tremenda miren por eso hoy los hemos venido de mañana porque de tarde da miedo acá barramos a andar si ya de tarde le da un poco de temor a uno por eso si entonces pues esperando amigos esperando pues mostrarles allí la miel diosito los bendiga para que esta colmena tenga miel y así pues que quede más calidad el video vamos a seguir y ahí está aquí afuera va y ahí está el fuego amigos vean este rambo tremendo para encender fuego y lo bueno que como acá hay solo leña buena miren pura leña que habrá hecho miren amigos ahí vamos ahí vamos bueno amigos estamos en este lugar pues y vean cómo estamos ya equipados no queremos llegar con las bambas bien hinchadas a la casa ya andamos y vean el rambito ya ahí preparándose también miren ahí estamos ya listo ya para ahí está ya agarrando fuego ya los burriles para el humito miren así es de que vamos a ver que tal vamos Rambo así es trae de lleno va trae de lleno a la a esta colmenita a ver con que tal los bajes bueno y como que hoy como que lo veo que ya le tiene más miedo a la colmena Rambo no es que no queremos llegar bien picados a la casa si lo bueno que usted no se linchan para las picadas no a mí no se me hinchan no pues si es bueno tomar precaución en eso tomar medidas porque bueno así es eso es lo bueno andar siempre hoy si me voy a poner una sabadera Wilito póngase esa sabadera voy a poner esta sabadera porque no queremos que bueno no quiero llegar bien picado a la casa porque vaya a ser de que me pije a la mujer si me pije a la mujer la niña soledad bueno vamos a ver que tal y aquí vamos amigos vamos a ver que tal nombre de Dios ahí Rambo con ustedes amigos miren como que estuviera en la guerra Rambo miren vamos a ver que tal vamos a ver que tal la... p esta muy bonito esta con todo la colmena va ya vamos a ver a ver como nos va crees que asi como andan las abejas ya con el humo pican no todos lo van a bajar va la lampara rambito miren amigos bueno danle las gracias a dios amigos porque se los da la oportunidad de poder estar aca donde esta esta colmena hemos encontrado esta colmena aca retirado bastante de nuestro hogar pero que todo lo que hacemos lo hacemos para que se diviertan amigos con mucho inteligencia con mucho gusto con mucho amor y cariño para cada uno de ustedes un lugar bastante grande aca miren amigos por todos lados hay solo padrones grandes damas no 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 en Gracias. Allí tiene el balde ya rambito Listo para Poner la primer panel Amigos Fíjense que yo le digo a rambito Que este es un don que Diosito le ha dado Que pueda sacar estas colmenas así Con humito fácilmente Pues él pues Allí ninguna abejita se muere Allí todas pues Solamente se atarantan un momento Luego llegan a la normalidad otra vez No hay ningún problema Que el humito como les digo Solamente las Para mientras las Le saca las panelas Bueno amigos Acá venimos a parar Miren del aránguinde Que lo sacó la colmena Fíjense que el rambito salió por un Bueno yo me vine adelante Porque el rambito se quedó ahí pegado En la colmena Como les fue rambo Gracias a Dios que lo fue bien Miren Miren belleza de miel Miren amigos Pura Pura mielcita Que bendición Es una bendición Rambito como Tiene miel esa colmena Pero también Me había perdido a mi va Que yo me lo había perdido Que vean los amigos Como me hicieron leña Las avispas Contarles amigos Contarles Que gracias a esta salvadera Pues No vengo Tan demasiado picado Miren Pero todo esto Si lo traigo hinchado Ya miren Porque yo soy alérgico A las picadas Miren Bien hinchados Miren Aquí están las avispas En el lomo En las manos Miren los dedos Bien gruesos Están ya Aquí están los chuzos Ahí me voy a sacar Este chuzo Ahí quedan metidos Los chuzos De las avispas Pero lo importante Es que yo me fui Yo me fui por un lado Y le gritaba Rambito Rambito Me van atando Las avispas Él me decía Córrese Para arriba Córrese Y yo me corría Pero entre más corría Como que más Me hallaba las avispas Con un gajo de monte Y por rato Me quitaba el sombrero Pero todo esto Aquí no lo aguanto Miren Miren Más que ando pelón No aguanto Esto de acá Pero Así es la vida Primera altada Que me han pegado A las avispas En este año Así es que bendiciones Y vamos a ver Y vamos a ver Cómo está Esto aquí De Rambito Entonces cuéntale A los amigos Allí Rambito Que no ha sido fácil No se los Ha llevado La mera Mera De gracia No Yo también Miren Aquí están Ahí están Los chuzos Y como los chuzos Ahí quedan metidos Miren Aquí tengo Uno Dos Tres Cuatro Miren Es un solo Tapezco de picada Ahora aquí Por bajo la mano En el lomo También aquí están Las picadas Ahí están Miren Y sabe cuál es El problema Amigo Sabe cuál es El problema De que Hoy se los olvidó Traerlos el rayo Para las picadas Cuando no esperábamos Va que no esperábamos Estarán Sarandeada De avispas Que le iban a pegar Si Es que no No lo imaginábamos Imagínense Pero así es la vida Uno Así es la vida Abuelito Si Como pues Lo que bueno Lo bueno Que sacamos Un poquito De miel Si Para todos A aquellos amigos Que les gusta La miel Miren Cómo lo rebuscamos Nosotros Para que no falte Porque esta es Una gran medicina Rambito Si Esta es una gran medicina De esta calidad De miel ¿Cómo hacía un pedacito Rambito? De medicina ¿Cómo hacía un pedacito Allí para que vean Los amigos Cómo lo disfruta Ustedes Después de la picada De abejas Hay que chuparles La miel Como dijo Miren Miren Estos pedacitos Cómo están Miren Sabrosura Te da cuidado No voy a morder Las abejas Si Porque aquí va una Solo sacuda La pobrecita Que tiene derecho A la vida También Pégale una mordida Rambito A ese pedazo De miel Miren Después de una Artada de avispa Usted está comiendo La miel Yo me la estoy comiendo Miren Miren Muestrales Cómo desprima Miren 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 A los dos lados Déjale Déjale Después me va a dar Un pedacito A mí Para que vean Los amigos Que yo también Disfruto Contarles amigos De que no es fácil No es fácil Andar en los cerros Miren No es fácil Sinceramente Les cuento Que esto Pues de sacar Colmenas Para rambito Pues Tranquilo Porque no se linchan Las picadas Pero yo Ya siento templado El pellejo De la cara Pues Como les cuento Se los quedó Una pomada Que tenemos Que especialmente Para que no Les duelen Las picadas A uno Ni se linchen Pero miren Aquí está Desquitando Ese rambito Miren Así es de que Si alguien quiere Un pedazo De miel En panela Que se venga Si está aquí En El Salvador Pues Que llame Al 75 64 86 33 Y nosotros Lo esperamos Miren Estos pedacitos Cómo están Miren Sabroso Solo miren Y miren Al otro lado Si Ahí están Miren Miren Solo miel Miren Calidad de miel Miren Ahí están Miren Bueno Por ahí Vamos a ir dejando Este video Rambito Esperando pues Que Los amigos Que vean Este video No sé La hora Que lo van a ver Pero Contarles De que Toda esta Clase de videos La hacemos Para que se diviertan Y se recuerden Cuando sacaban Miel Acá Ay para el amigo Que Para el amigo Que Pidió que Anduviéramos Un Un cuchillito Miren Para la miel Hoy andamos Este Hoy andamos Aquí Este corbito Que es chiquitito Solamente Para eso Se ocupa Así es Que bendiciones Pero Antes de todo Vaya Bonito Bueno Voy a saborear Un pedacito Yo también Agarre Acá Permítanme Quiero Vamos a saborearlo Un pedacito De De miel Tal vez Esto me quita El dolor El barrambo Miren Estamos Se ve Ahí está Allí Ahí se está Quitando Las picadas De las abejitas Bien Me puedo terminar Esto y todo Y no me alcanzo A tanta picada Que voy a pecar Ahí estamos Bendiciones Amigos Bendiciones Y nos vemos Y nos vemos Amigos Agarre el rambito Porque es mucha Los despedimos Ahí con el rambito Siempre saboreando La miel Ahí estamos Bendiciones Un saludo Para Honduras Guatemala México Estados Unidos Aquí en Salvador Nicaragua En todos los países Un saludo Para todos De parte de Rambo Ahí estamos Bendiciones Dios que me los bendiga A todos Hoy Mañana Y siempre Se los quiere mucho Mi gente Bendiciones Y estamos Miren En Torola Se los quiere mucho A todos Donde quiera Que se encuentren Amigos 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 Gracias.